amigos radio escucha debatero digital buenos días por su atención en el día de hoy quiero hacer una confesión grande y que siempre me acompaña en cada día de mi vida yo amo a esta mujer una mujer sencilla una mujer solidaria una mujer trabajadora una mujer digna una mujer hogareña por destino de la vida se fue pero sigue viviendo en mi corazón como si fuera el primer día sus enseñanzas su solidaridad su espíritu de mujer siempre estará presente en mi corazón esa mujer me enseñó a hacer lo que soy una persona sin egoísmo una persona que no maltrata a las mujeres una persona digna de vivir orgulloso de amar a esta mujer su nombre en actividad y esa mujer en mi madre una madre especial que no habrá mujer que suplante su cariño que no habrá mujer que llene el vacío de amor y cariño que me brindó una mujer que la recuerdo cada día de mi vida a pesar de que se ha caído en los momentos más difíciles de mi vida siempre estuvo presente y está presente en mi pensamiento porque fue una mujer especial su legado ha quedado marcado en la familia en la unidad en la solidaridad en la compasión y en la en la don del manda que vive su familia que gracias a sus enseñanzas no hemos mantenido unido para siempre natividad fue una mujer especial y sigue siendo especial porque no aunque a pesar que se ha ido siempre está presente entre nosotros porque cada vez pues más idónea y más amiga más solidaria más mujer siempre enseñando a su familia que hay que sacrificarse para lograr la cosa y qué nada en la vida puede empañar la hermandad entre la familia que la familia a pesar de cualquier cosa es lo más importante en la vida y que el hogar y la familia son el núcleo más importante siempre con sus enseñanzas tenía el timón del hogar para saber discernir cuando cuando alguien tenía la razón o no siempre su consejo fueron importantes para toda la familia una familia grande que quizá no tenga el honor de ser millonario pero sí nos nos conformamos con lo que tenemos y le damos cariño siempre a quien está a nuestro lado porque la enseñanza de esta mujer fueron especiales nunca tuvo una mala cara nunca tuvo una palabra ocena para corregir a uno de sus hijos para enseñarle que la cosa buena es lo que va que la familia es importante que a los hijos hay que darle educación como eje central para la vida misma que no le dejará dinero a los hijos pero sí educación para que sean personas de bien una mujer que trabajo toda su vida para siempre cumplir con las obligaciones del hogar siempre cariñosa amable con su nieto con sus hijos por eso donde quiera que esté hoy te llevamos presente presente por ser una mujer tan especial una mujer con un don de gente con una siempre carimática siempre educadora siempre enseñando la cosa buena que hay en la vida hoy hoy no está presente pero siempre te llevamos en nuestros corazones la mujer porque ha sido la mujer más especial la mujer que enseñaba que las cosas tenían que ser correctas la mujer que siempre estaba ahí cuando otro se negaba la mujer que siempre aconsejaba cuando otro se iba la mujer que siempre estaba a tu lado cuando otro te abandonaba la mujer que nunca decía que no en tu momento de ten tranquilidad por eso y mucho más vivirá entre nosotros por siempre tu legado será siempre recordado como una de las mujeres más especial del mundo que espero en Dios que te tenga en un lugar muy especial en un lugar privilegiado para la gente buena en un lugar donde solamente entran los grandes aquellos aquellos que han hecho cosas buenas y que se merece estar en un lugar especial al lado de Señor te fuiste y te quedate porque tu presencia se nota cada día en los consejos te fuiste y te fuiste y te quedate porque siempre vivirá con nosotros nunca te ha ido aunque el destino te marcó para que te fuera producto de la vida misma pero tu nombre estará marcado en el corazón de tus hijos para siempre tus hijos nos sentimos orgullosos de tener una madre como tú que sacrificarte todo para darle el cariño y la atención a tus hijos que siempre estuviste presente en todos los momentos que siempre fuiste una consejera amable que buscaba siempre el bien para tus hijos que tus nietos te recuerdan que tus nietos te recuerdan como el primer día porque fuiste la mujer especial para ellos por eso la familia Siriaco Martínez se siente orgulloso de ser tus hijos y que si vuelve por casualidad de la vida renacer nos sentirían orgullosos con ser tus hijos y que tú seas nuestra madre para siempre hoy está lejos pero siempre estará aquí en el corazón de cada uno de tus hijos vivirá por casualidad la mujer especial la mujer cariñosa que siempre compartió con sus hijos la cosa buena que Dios te dé muchas bendiciones donde quiera que esté y ten presente que tú vivirás por siempre en los corazones de nuestra familia ¡Gracias!